Por instrucciones del alcalde Alejandro López Caballero, el secretario del Ayuntamiento Jesús Villalobos García presentará en la próxima sesión ordinaria ante Cabildo la reforma de los artículos 9 y 11 del Reglamento para el funcionamiento de los establecimientos de diversión y espectáculos públicos para el municipio de Hermosillo, para evitar la instalación y apertura de casinos en la ciudad. Si la reforma de los artículos es aprobada por los regidores hermosillenses, los nuevos casinos que cuenten con permiso de operación serían instalados 10 kilómetros fuera de la ciudad. Villalobos García comentó que en este tema a la administración municipal corresponde solo la expedición del permiso de uso de suelo, así como otorgar la licencia de construcción y la licencia de funcionamiento, pues el permiso para la apertura es otorgado por el gobierno federal. El funcionario municipal comentó que una vez que haya sido presentado el proyecto al Cabildo, la administración hará un exhorto ante los congresos del Estado y de la Unión.